Dentro de eso, yo quería hacer un poco esa explicación que tú... Dentro del propio libro es muy gracioso porque haces meta-explicación del libro y del otro libro. A mí eso me hace mucha gracia. Un poco mezclar ahí la cotidianidad con la lectura. ¿Qué ha pasado, Lucía? Bueno, vamos a volver al libro previo, que a mí me flipa poder tener aquí los dos para poder hacer la comparativa. Digamos que aquí esta portada de la primera versión de Vegetarianos Conciencia a ti te quita un poco el sueño, ¿no? No te termina de matar. Y eso que tampoco es la primigenia, ¿no? Porque esta es la segunda buena. ¿Qué ha pasado con este libro, a modo resumen, porque es muy largo y tú lo has contado muchas veces? ¿Y por qué ha surgido este y en qué se diferencia, en contenido actualizado y todo eso? ¿Cómo tú resumirías ese cambio y qué puede encontrarse la gente en el nuevo libro de Vegetarianos Con Más Ciencia que no tenía el otro? ¿O en qué es lo mejor? Pues es verdad lo que tú dices. La primera portada que me propusieron para el Vegetarianos Con Ciencia eran batidos de TOC y fue como... ¿no habéis entendido el libro? No lo habéis entendido. Os lo voy a explicar. O sea, sí, fue muy chungo. Bueno, la diferencia sobre todo es que Vegetarianos Con Más Ciencia han pasado seis años, en estos seis años se ha publicado muchísimo, muchísimo. Ha habido un auge, por decirlo de alguna manera, a nivel de evidencia científica y se ha publicado un montón. Entonces, yo iba teniendo la sensación de que el Vegetarianos Con Ciencia estaba anticuado, de que me faltaban muchas cosas. También es verdad que las redes sociales nos meten un poco en ese bucle de que todo lo de ayer ya está anticuado, ¿vale? Entonces, sé que hay una parte de eso. Pero yo quería actualizarlo y meter todo lo nuevo que había y eso. Aparte, había cosas que yo quería cambiar o que quería concretar mejor o corregir o que con la nueva evidencia podíamos dar el mensaje de otra manera o incluso corregir mensajes anteriores. Todo eso estaba. Luego, aparte, yo había cosas que quería meter que en el libro anterior no pude meter porque tenía limitación de espacio, ¿no? Por ejemplo, todo el capítulo de Salud de la Mujer es todo nuevo y yo no pude ponerlo en el anterior, ¿no? Y también me apetecía ampliar un poco más otros temas extranutricionales que son los del último capítulo. ¿Qué pasa? Que Almuzara, que es la editorial del Vegetarianos Con Ciencia, del Azul, cuando yo le propuse esa ampliación ni me contestó. También porque también les propuse renegociar los porcentajes, ¿vale? Porque yo ese libro, fue mi primer libro en solitario, firmé un contrato como una tonta, que es un contrato de mierda, del cual tengo un porcentaje ínfimo y resulta que el libro, para ser lo que es, ha vendido la hostia, han vendido 10 ediciones, 4 de bolsillo y se ha traducido al chino. Yo podría estar hablándote desde mi casa en Mallorca con piscina y te estoy hablando desde un piso en Valencia porque no maneje bien ese contrato. Entonces ellos pasaron. Entonces yo pensé, bueno, pues ya está, no hay nada que hacer. Pero luego hablando con mis editores actuales, ¿no? Con PAI2, con quien yo ya tenía el que le doy de comer, que tengo con Aitor, el Vegetarianos Con Cienciados, me dijeron, a ver, pásanos ese contrato, que vamos a leerlo. Entonces se lo pasé y bueno, el equipo jurídico de Planeta, en el cual confiamos ciegamente, yo no tengo ninguna idea, revisó eso y me dijeron, mira, hay una cláusula tal tal que tú no tienes porque el contrato es una mierda por los dos lados y eso nos permite sacar el libro que tú quieres, pero para que no nos puedan reclamar derechos de autor. Siento si estoy cometiendo alguna ilegalidad en el lenguaje jurídico, pero para que no nos puedan reclamar eso hay que hacer al menos un 50% nuevo. Y yo dije, fantástico, es justo lo que quería. Entonces ese tiene casi un 60% nuevo más todo lo anterior actualizado. Y ahora mi única ansia en este mundo es que el Vegetarianos Con Ciencias se descatalogue, no vuelvan a vender ni una fotocopia y solo se venda el verde, el bueno. Claro, es que tener al final, tiene que ser jodido, ¿no? Que el primer libro en solitario tenga ahí como esa espina y que encima creo que tuviste, pues eso, aparte del tema contrato y demás, lo has contado en podcast, como esa mala experiencia con la editorial que quizá no se terminan de portar bien. Y claro, tiene que ser una sensación agridulce y la verdad que sí, ojalá pues con esta nueva versión no te puedas redimir y se te traduzca al chino, al japonés, al coreano y a mil idiomas, ¿no? Porque te lo digo en serio que al final es... Yo de hecho he escuchado zumo de araña, que por cierto, ¿cuándo vuelve? Porque los hacéis muy intermitentes, ¿no? Cuando juntáis, supongo. Pregúntaselo a Hitor. Cuando vuelve. Claro, es movida de él. Yo, yo puedo. Es movida de él. Se ve que no puedo competir contra carro y fútbol, Mario. Es complica. Entonces, meterle presión a él. O sea, tú estás en Alís Valencia, en Madrid y claro, entiendo que por cuestiones de negocio o cuando te la ganas juntáis y es muy esporádico. Al final lo tenéis otra forma de hacerlo porque sí que lo hacéis siempre presencial, ¿no? Sí, porque cuando lo hemos intentado hacer online, nos empezamos a pelear y no lo hacemos. Entonces, necesitamos estar juntos para que el amor fluya, ¿sabes? Y entonces podamos grabar y nos quede bien porque online nos ponemos a discutir. Pues mira, al final me alegra ver que nosotros no nos estamos tirando de los pelos, ¿no? Porque al final parece que las aplicaciones... Todo lo que sea redes sociales, online, al final te crispa mucho, ¿no? Te pones tensa con... O bueno, ahí no porque no hay interacción ajena del público, quizá, ¿no? Ahí no tienes problema. Pero es verdad que lo que es una interacción, una charla, pues no es comparable, ¿no? El tema de hacerlo en persona con... Y más cuando es un proyecto así que hacéis por gusto y con tan buen rollo. Yo creo que es totalmente normal. Lucía, ¿vamos de tiempo? ¿Vamos cómo de tiempo? Vamos, llevamos casi una hora. No te quiero robar mucho más. Simplemente quiero hacer un par de apuntes porque la verdad que se han pasado súper rápido. Tenía aquí mil historias para contarte, pero bueno, si quieres volver otro día estarán más que invitada. Yo quería decirte que... Bueno, el tema de, sobre todo, de hacer esa comparativa, ¿no? Creo que es importante que a la gente le quede claro. Porque a mí al principio cuando vi el nuevo libro veía lo del 60% de contenido nuevo y demás. Pero claro, si no conoces toda la intrahistoria, no te queda quizá tan claro. Así que pues a la gente animo. Que ya lo tengo recién acabado. De hecho, de esta mañana. Aquí está. Que ya te digo que me faltaba la parte del final. Lo recomiendo un montón. Y ya te digo que es una idea súper completa con todo. No se me ocurre qué más le puede faltar. Bueno, sí, cuando haya nuevas evidencias y nuevas actualizaciones que imagino que harás. ¿Cuál será el título? Porque claro, Vegetarianos tiene que ponerlo seguro, ¿no? No te planteas quitar esa palabra del naming. A ver, yo creo que... Yo ya está. O sea, yo ya he cumplido con la divulgación y con todo. Y yo no creo que en el futuro yo tenga nada más que aportar. A ver, no te quiero decirte este agua no beberé, no lo sé. Pero yo creo que yo haya dicho todo lo que tenía que decir. Obviamente, pues la ciencia avanzará y tal. Pero creo que ya no me va a tocar a mí. Que ahora, cuando empecé yo, era... Es que casi era la única que hablaba de estos temas. O sea, no te exagero, ¿no? Hablando de nutricionistas. Era la única. Ahora no. Ahora pues ya está Hitor, que ahora es la referencia. Todos mis compañeros y compañeras hoy en día son capaces de llevar a un paciente vegetariano, contestar dudas, etc. Considero que yo ya no soy necesaria. Yo ya no aporto nada al mundo de la divulgación. Yo ya tengo todo hecho. Entonces, dudo mucho que yo vaya a hacer más libros. Yo no quiero entrar en esa vorágine de escribir por escribir, ni nada de todo eso. O sea, es que no es para nada mi rollo. O sea, como hemos dicho, yo no escribo libros comerciales a posta. O sea, ni pongo el menor interés en ello, ni nada. Entonces, yo ya no creo que haya más. A ver, no lo sé. Sí, siempre puede surgir algo y demás. A mí me choca y me llama la atención, ¿no? En un entorno en el que estamos ahora tan de la gente en Instagram empezando, que se piensa que, pues eso, que quieres ser ahí súper famoso y tal. Yo veo mucha gente que empieza a divulgar, y mira que yo empecé bastante después que tú, ¿no? Que ahora empieza, pues viendo esos grandes referentes, como que lo hace no por gusto, ni por una motivación de transmitir o de aportar algo, o simplemente porque era algo que esa ilusión del principio se nota, ¿no? Ahora hay mucha gente así, y tú al contrario, que tienes, digamos, esa posición, es como, mira, yo ya estoy harta, no quiero saber nada más. Y es que yo creo que se nota, ¿no? La gente que te sigue un poquito y que te ha visto en redes, se nota que lo dices de verdad y que realmente no hay ningún posturo detrás, que simplemente que, mira, es que me da igual absolutamente todo y ya está. Yo posturo no he tenido nunca y, de hecho, se cree porque yo soy coherente, Mario, no es por mi cara bonita, es yo una persona coherente porque a día de hoy tú puedes ver que yo no me he lucrado de mis redes sociales. Yo no te he dicho más mercado y menos supermercado y luego me he puesto a trabajar con una gran superficie. Yo no te he dicho come comida real y ahora te estoy vendiendo croissants. Yo nunca he vendido nada. Una vez hice un post con Alpro, creo. Ya está, o sea, sin más, ¿sabes? En 12 años. Y no les debió gustar mucho porque han pasado de mí como de la mierda. Entonces, yo parezco real porque soy coherente, porque lo que te digo es lo que hay, porque no me has visto venderme, no me has visto donde dije Diego, 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 salvo que haya una evidencia científica que me lo justifique, ¿vale? No estoy hablando de eso. Ni me has visto hacer todo este tipo de cosas que a mí me dan mucha vergüenza ajena y creo que están comprometiendo mucho los mensajes. Pero aparte de eso, es que yo nunca me puse en redes o a divulgar o a tener un blog por vivir de esto, por ser divulgadora o por ganar dinero. De hecho, yo soy una persona borde, antipática, antisocial. Es súper antinatural, ¿no? Que yo tenga exposición pública por mi carácter y mi manera de ser. No me pega nada. De hecho, a pesar de llevar tanto tiempo, se sabe muy poco de mi vida privada. Yo no la muestro, ¿vale? A día de hoy. Cosa que es rara y porque si quieres ganar dinero tienes que mostrar esa parte porque es lo que la marca te compra al final, ¿no? Bueno, que me voy por las ramas. Yo lo que quería era que más gente se hiciera vegetariana y vegana, que la gente viera lo que pasa con la comida que comen, que la gente se diera cuenta del privilegio que tienen, que vieran que sí se puede, que es saludable, que es fácil y que tiene muchos beneficios, especialmente no ya para ti, sino para el mundo en el que vivimos y los seres que lo habitan. Esa ha sido siempre mi obsesión. Y por lo mismo que te he dicho, cuando yo he visto que el mensaje iba a llegar mejor si lo daba Aitor que si lo daba yo, no he tenido ningún problema en meterme detrás de Aitor y perder todo el protagonismo y dejárselo a él. A día de hoy, prácticamente el 90% de cosas que me llegan de prensa, poca, yo qué sé, tú ya sabes lo que me llega, el 90% mi respuesta es, gracias por la invitación, voy a Declinorlea, te pongo en copia a mi socio Aitor, que suele estar disponible para prensa, suele estar disponible para charlas, suele estar disponible para X. Y se lo paso todo a él. Entonces, no es postureo porque he tenido una trayectoria coherente. Y creo que a día de hoy mucha gente no lo puede decir. Y a mí me da mucha pena. Porque yo entiendo que hay que hacer cosas para comer. Lo entiendo, o sea, y no me vas a ver criticar eso, ¿no? Pues hubo una época que se criticaba a las Nutris, que igual trabajaban para Pronocal o para Nature House. Yo siempre pensé, bueno, a lo mejor esta muchacha, si fuera millonaria no lo haría, ¿no? Pero a lo mejor tienes que comer. Pues esto es un poco lo mismo. Pero también hay mucha gente que lo que hace no lo necesita para comer. Que hemos pasado ya el umbral de gastos cubiertos para tus cosas y que además tienen otras maneras de ganarse la vida y eligen eso específicamente. Y a mí esto me duele y me sabe mal y yo no quiero seguir formando parte de esto.